Padres de familia de la comunidad de Apango, municipio de Martir de Cuilapan, e integrantes de una fracción de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero, marcharon y bloquearon en su totalidad el Boulevard Vicente Guerrero en Chilpancingo, para exigir al gobierno estatal la atención a demandas. Poco después de las 11.30 de la mañana, el contingente de aproximadamente de unos 10 manifestantes salió de las instalaciones del ex Inevan con dirección al sur de la capital y bloquearon por casi dos horas las vías de comunicación a la altura de la calle Recursos Hidráulicos, a 500 metros del Palacio de Gobierno. Los setejistas pidieron al gobierno del estado que desaparezca la unidad estatal para el sistema de la carrera de maestras y maestros, porque aseguran ha violentado los derechos de los trabajadores, asignando cambios en el escaladón a maestros que no le corresponden, dejando fuera a los de mayor antigüedad. Acusaron que la UESICAM ha cometido diversas irregularidades, entre ellas apartar lugares para asignarle las inscripciones a su gente cercana. En ese sentido, demandaron una reunión de carácter resolutivo con autoridades del gobierno estatal. De lo contrario, se mantendrán cerrando la circulación que ya ha provocado un caos vial al sur de la ciudad capital.